Hola, muy buenas a todos mis queridísimos lobles, estamos aquí en Overwatch Vale, ahora sí, Ángel, te voy a pasar una foto por Whatsapp Vale, espera, espera, tengo que estar rápido para pillar a Ash No me la quiten ¡Me cago en la leche! Ni ha llegado, tío Ni cerca ha estado ¿Decías? Ah, sí, una foto por Whatsapp Sí Venga, a ver A ver cómo... A ver qué mierdas me pasas ¡Ah! Ha salido la siguiente parte del Dark Souls Rebriket ¿Te has comprado otra pantalla? Sí Eres un pedazo de consumidor de mierda, ¿lo sabías? Pero eso es otra gráfica, ¿te has pedido otra gráfica? No, en mi gráfica puedo tener hasta cuatro pantallas ¡Me cago en la leche! ¿Cómo te quedas? Qué bonito se ve, eh, madre mía ¡Qué buena! Voy a bajar el volumen de esto A ver, dime tú si se escucha bien ¡Qué chulada! No, no, ya lo he puesto, sí que se escucha bien ¿Se escucha todo bien a nosotros también? Vale Se me sigue oyendo a mí un poquitín más fuerte que a ti, pero yo qué sé ¡Ay! Que me carga la zapatilla de estar por casa con la silla, me cago en Dios No puede ser Hostia, esto voy a necesitar cinta aislante No seas José Vicente, por favor ¿Te acuerdas con el...? ¿Con el qué? Con el pegamento Pegándose la zapatilla Tío, que yo lo hago ¿Eh? ¿Dónde están los...? Ah, vale, tío, ¿dónde están los enemigos? ¡Oh, qué tonto! Buah, qué asco Alguien puede tirar a... A la Widow ¡Ay, Dios! Claro, ahora tenemos que aprender a lidiar con esta tía ¡Ay! ¡Tenemos problemas! ¡Hay otro Red Hot! Espera, 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 espera ¡Echa pa' atrás, echa pa' atrás, echa pa' atrás, echa pa' atrás Recula, recula, recula Vuelve al punto, vuelve al punto ¿Dónde andas? Ah, estás bien Sobre todo no te alejes mucho del punto ¡Lo estás haciendo, es chulo! No, vuelve pa' atrás, vuelve pa' atrás, vuelve pa' atrás No, 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 no entran Hay veces que me pega un... Como un pedazo de embolia ¿De qué? ¡En tu boca, negro! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Cuidado, es Bob! ¿Quién es Bob? El robot de Ash Detrás Sí, Ash invoca un robot Es su ulti Invoca un robot Que va corriendo Te pega Y después dispara Ya hemos ganado el punto, ¿no? Sí Es que... Tampoco han hecho muchos estos, eh ¡Adiós! ¡Te lo has comido, eh! Ah, no, si no eras tú Pensaba que eras tú Bueno, me dejarán jugar A, supongo En alguna partida de las de hoy Poder jugarla Eh, pues, escúchame Eh... Lo de la pantalla Eh... Súper económico, eh Te lo digo 90 euros Pero, ¿para qué lo usas? Más que nada Para, mientras estoy viendo una serie Poder ver Whatsapp y el Twitter Madre de Dios Madre de Dios Hombre, a ver Me lo... Claro, me lo compraba los directos Obvio Eh, tú sabrás Yo que sé Yo nunca la pillé Porque no le veo necesidad Algún día En mi futuro ordenador Sí que lo pondré Pero para... Eso, para directos Y también Porque a veces Para poner powerpoints O PDFs y tal Me viene muy bien Tener dos pantallas Y para lo mismo Para poder tener Streamlabs Y todo esto Pero vaya Que yo que sé No te imaginaba A ti con dos pantallas No es algo Que yo hubiera imaginado Verte a ti con dos pantallas Pero oye Me parece muy bien Eres libre Entra ahí Entra ahí ¿Dónde está? Bueno, supongo Que no entran Que son imbéciles Déjalos O sea, que tenemos Tú no vayas Tú tienes que quedarte aquí Si ellos no vienen Pues es su problema Adiós Tú quédate ahí Y no salgas Ay, Dios Que tengo que hablar con... Ay, qué mal Tengo que hablar con unos chavales Que dependen de mí Jope, qué buena es Jajaja Tu rifle no puede contra mi escudo Eh Pedazo puta Detrás, detrás, detrás ¡Hostia! Buah, ya lo tengo más claro Que claro Pero no te vayas Que no me voy Solo ante el peligro Ah, me he muerto, tío No me creo que haya gente Que ya se ha pillado Con skins de Ash ¿Para qué te pillas una skin De un personaje Que acaba de aparecer? Pero que venga ya Venga ya ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¡Mira, ojo! Ese es Bob ¡Capa adentro! ¡Uh! Buenísima Adiós Me caí Buenísima esa, ¿eh? ¡Josema! Ahí te he visto Mírala A ver en el directo ¡Clack! Y lo tira Rojo es buenísimo En este mapa Solo por eso, ¿eh? Sí, sí, sí Me he quedado Con la ganada De echar a otro O sea, le metes el engancho A alguien Y lo tiras Y no puede hacer O sea, no puede hacer nada Generalmente eso se hace Para los tanques Cuando ves un tanque gordo Lo haces Ah, ya está ¡Victoria! Madre mía Si es que soy el puto amo El puto amo, tío No entro de nada competitivo De Josema Sí, sí Obviamente Elogio recibido Buen trabajo en equipo Madre mía ¡Mira, me ha matado! Ese he sido yo ¡Ah, que es como Franco! Es francotiradora Pero también puede hacer de... ¡Uh! ¡Vótame! ¡Vótame! Te he votado, te he votado Todo el mundo me ha votado Madre mía Si es que soy un... Si me sigue cinco votos Se ve algo bonito Pero, lástima No se me ha salido ¡Uh! Espera Caja, caja, caja ¡Uah! Tengo un nivel de... ¡Oh! Ni qué, güey Ni nivel trescientos Tres de elogio No me han dado nada de caja ¿Por qué soy de nivel? ¡Dame caja, coño! Es cuando subes de nivel Me da igual Yo quiero la caja ¡La caja, la caja! ¡Ay, qué guay! Me han dado... Soy nivel tres de elogio Ahora se me ve un tres pequeñito ¡Ay! Y he aguantado dos minutos O menos No sé ¡Ay! ¡Qué rabia! Me van a nerfear a Brigitte Justo cuando acabo de... Voy a decir por el grupo de la familia No entréis Por el grupo de la familia A mi cuarto Estoy... Estoy grabando Gracias Voy a enviar el emoji de... Del dedo hacia arriba Pulga en plan Gracias Es que hoy vamos a celebrar el cumpleaños de mi madre Entonces, claro Viene toda la familia Y nos en plan de... Cada dos por tres gente ¡Uy, hola! ¡Uy, perdona! ¡Uy, hola! ¡Uy, perdona! ¡Uy, largo! ¿Por qué no bloqueas la puerta con un...? ¡Uy, no se me cambia el título! Porque estamos jugando a Hollow Si alguien pregunta Estamos jugando a Hollow ¿Por qué no puedo cambiarlo? Eso tendríamos que mirarlo No sé Lo he cambiado en... Ya, pero es que la cosa es que... O sea, tú lo cambias Yo lo cambio Y se hace un lío ¡With a War! No sé Ahí está Estamos jugando a Hollow ¡Corre, corre! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡La tengo! ¡Uh! Vamos a ver Se me va a dar fatal Como todos los héroes de ataque No se me da bien ninguno ¿Te imaginas que aquí eres un crack? Ya, estaría bastante bien No va a ocurrir ¡Elige ya o no elige ya! Está diciendo Es que hay tres de ataque Que yo quiero jugar a este Pero a ver Es partida rápida O sea, da igual En competitivo Sí que tiene que haber Bueno, a ver Tiene que haber ¿Cuánto es por grupo En Overwatch? ¿Cómo coge cuánto? O sea, ¿cuántos somos en un equipo? No sé Porque no lo miras A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco Prueba otra vez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Uhú! Toma, dinamita ¿Me he hecho daño a mi mismo la dinamita? ¿Me daño? Mira ¡Qué pedazo de salta! ¡Uy! ¿Eso qué es? ¿Eso es tuyo, Ángel? No, eso es de Moira La que va Que corre como Naruto Que va morado en la espalda Eso es suyo ¡Quíjaos de puta! ¡Ay, qué asco! Y no la puedo volar Pensaba que sí Mira ¡Uh! ¡Qué cabrón! ¡Eso mola! Ya ¡Uh! ¡Buf! Es que han puesto toda la... No, no, no El escudo no lo sobrepasas ¿Qué es el problema? Ya han puesto el escudo A ver cómo entramos Por abajo Sí, por... O sea, haciéndoles quiebros ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado a Macri! ¡Ah, no! ¡Me ha matado el pistolero! Pues eso, Macri Pues eso, lo que yo decía El pistolero No me he equivocado, ¿no? No le has dicho el pistolero Yo he dicho Macri ¡Ya! ¡Ah! Casi, tío ¡Nope! Ah, es que creo que es un poco más de defensa Que de ataque No sé hasta qué punto Pero bueno Ya veremos ¿Para qué es que se nos salió un tanque? Uy, casi la mato Me cagó el Lexi ¡Vamos, Josema! ¡Vamos, Josema! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Reviéntala de hielo! ¡Reviéntala de hielo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien, bien! ¡Métete, métete, métete! Sobre todo métete en el punto ¡Que cabrona! Hombre, a través del hielo no puede disparar, es lo bueno Vale, hombre, he fallado Vamos a perder ¡Someteos a mi voluntad! Madre mía Es que claro, estaba yo solo contra todo el equipo Ya, bueno Suele pasar, ¿no? A veces El problema de este tío es que no está bien ni como francotiradora Ni como buen, ni como... Corta distancia, entonces Tienes que pillar bien su Su punto de acción ¿Qué ha pasado? Porque había un genji, ¿se llama? El ninja ese Disparándole flechitas a los Globitos y yo en plan de BUM ¡Hijo, se va! Y se quedan pillando en plan de cabrón Por favor, amigo Concéntrate Deja los globitos Madre mía Has cometido un fallo Tiene muy poca vida También No me he dado cuenta, tío Doscientos Doscientos es poquita, poquita, poquita vida Ahora, ahora, ahora Hay que ir ahora, ¿eh? ¡No! Pues yo lo he mandado también ¿Ha ido mi Bob? ¡Sí! ¡Ha ido mi Bob! ¡Ánimo Bob! ¡Haz lo tuyo! ¿Está mi Bob haciendo algo? ¿Ha hecho mi Bob algo? ¿Ha hecho mi Bob algo? Bueno, algo ha hecho ¡Ánimo, ánimo, José! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡No! ¡Aaah! Mal, 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 mal ¿Cómo vamos? Mal, ¿no? Mal, mal, mal O sea, si llegas tú, lo conseguimos Porque ahora mismo... ¡No! Ha puesto la ventisca Ya, pues nada, hay que hacer Lo hemos intentado El otro equipo era más malo No El anterior Ah, bueno, sí Pues nosotros éramos el equipo anterior Esta vez Y, justo había matado al soldado 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 Lo siento, Josemo Otra vez era Mira, es un Power Ranger Sí, allá Mira, ese es el que estaba... Joder, que última mala, en verdad ¿Y eso ha sido lo mejor? Sí Sí, el algoritmo de encontrar la mejor jugada A veces no es... Oye, yo voy a votar a... Ya no voto Sí, pero no, a ver Tampoco hace falta... No sirve, mana Te da un poco de experiencia, pero... Puedes votar todavía, eh Te deja votar incluso fuera de... De la partida Ya está Lo he hecho a voleo Yo que sé, pero así animo a la gente Es en plan de... Muy bien A ver, ganas un poquitín de experiencia ¿Ah, sí? Pues ya lo voy a hacer a partir de ahora 50, que no es nada, pero... Bueno, pero... Si lo haces muchas veces, al final, pues valdrá de algo Va a subir de nivel Numbani ¿Esto dónde está? ¿Wakamba? Venga, venga, venga No, esto es Brasil Pero no sé si la ciudad existe O sea, yo qué sé ¿Ya me la han quitado? ¿Sí, no? Sí Obviamente Ah... Eso es Tú me vienes a curar a mí A ver, no eres mi prioridad Bueno, pero ahora sí Pero que esta tía cura pegando Bueno, pues me pegas a hostia, así que hace falta No, pero no a ti Si le pego a los enemigos A mi alrededor curo a la gente Ah... Vaya inutilidad del personaje Y luego... Y luego... Y luego tengo una... ¿Eh? Nada Este de los mejores Brigitte está rotísimo Pa' ti Incluso dijeron Que la eliminaran del juego Porque estaba muy rota Que a ver... No O sea, no está tan rota Lo que pasa es que en un uno contra uno Con la mayoría de los de guerra ¿Qué pierde? Los revienta No, gana ella Por eso que... Que sí, que sí, que sí Pero... ¿Por dónde vienen? Por allá Puedes saber dónde vienen siguiendo la flechita A ver, otra cosa Josema Espera, espera, espera Josema En este mapa... A ver, te voy a enseñar un poco el meta En este mapa se espera aquí, ¿vale? Te tienes que esperar aquí Y si acaso, ahí arriba ¿Ves aquí arriba? Sí Pues por ahí arriba pueden venir Entonces te vienes aquí... De hecho, me la hirió Si tuviéramos dos tanques habría uno arriba y uno abajo Pero eso tenemos un tanque ¿Me quedo aquí abajo? Sí, sí, sí Tú quédate ahí y dispara con el... El golpe lejano, ¿te acuerdas? Sí Que había dos golpes, el cercano y el lejano ¡Uh! Se nos muere aquel Vaya, pues qué bien ¿Soy el nero que tiene nivel ciento y pico? Sí Todas estas han tenido el veintidós y pico ¡A la mierda, rejo! ¡Tu puta madre! O que es que son dos malos estos Mira, a veras este ¡Hola! Ah, es verdad, que es el fin de semana gratis Que es el fin de semana gratis de Overwatch Hay un montón de gente que juega por primera vez O sea que podemos subir de nivel gratis A ver, no, o sea, yo que sé No es en lo que piensas Pues subir de nivel no vale para nada Para poder hacer el competitivo Y para... ¡Ay, como! Para el enemigo Para... Hombre, a lo mejor esto también son Es gente que se hace cuentas falsas Para que le coloquen en... ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Room de Siege! ¡Me ha matado! A ver, que tú eres nivel 8 O sea, en realidad esta gente con más nivel que tú No sé qué estoy diciendo Vas de guay, pero tú eres nivel 8 Yo no voy de guay, yo voy de... ¡Me gusta jugar, es divertido! No llego Bueno, creo que llego a molestar ¡Uh! Me he molestado ¡Métete, métete, métete! ¡Buena esa! ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hemos salvado, eh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hemos salvado un montón! Gracias a mí Todo gracias a mí ¡Me ha matado, me ha matado! ¿Por qué? ¿Porque me has dicho que me metiera? No, porque me he quedado haciendo presión Hasta que llegaréis vosotros Si no, no hubierais llegado Pero tienen un Reaper que sabe jugar Bueno, oye, han perdido tiempo No venía a hacer esto mala Bueno, pues como todos Ahora mismo no hay nadie que domine a Ash Se supone Se supone A no ser que haya uno El creador de Ash Se mete a jugar Y es en plan de ¡Uy, este chavo! Y este mao No es el creador Es un grupo de personas Bueno, tú me has entendido ¡Ay, ya por Dios! ¡Qué mal! ¡Bob! ¡Haz algo! Madre mía, Bob es la leche, ¿eh? ¡Jupe! La van a nerfear seguro ¡Ja, ja! Va a durar muy poco Disfrutar ¿Qué haces ahí arriba, Josemo? Tu personaje no está hecho para ir para arriba ¡Ah, ya has muerto! ¡No sé por qué! ¡Yo solo estaba jugando! Porque Pharah Te disparas de muy lejos Y no puedes hacer nada Meterme un chute de adrenalina De estos de los que me meto yo Y tener vida ¡Uuuh! A la próxima vuelves ¿Ese Bob es nuestro o suyo? Vale, es suyo Son malo Sí, 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 sí A ver, te puedes esconder bastante bien de Bob Pero es un problema Bob es un problema ¡Cabrón! ¡Ay, qué mal! Casi se lo quito y todo El ataque ese que estaba haciendo Casi se lo paralizo ¡Uuuh! Vais a morir Te mata Genji He matado a Yatakara Y me ha matado a la vez O sea, nos hemos matado a la vez No, tú no lo has matado a Yatakara Pues eso parecía Lo ha matado a otro Arriba pone quién Pone quién No ha sido tú Ha sido soldado Francotiradora enemiga Manteneos a cubierto Oye, pues parece que no se va mucho En plan de... Lo del directo de segundos ¿Sabes lo que te quiero decir? No Que es a la par Mi juego con el vídeo Ah, no, hombre Claro, en tu ordenador Por supuesto En el directo sí que hay un poco de delay Como siempre, pero... ¡Toma! En la boca Lo he matado yo A vos me lo cambiarán No vayas ¿Por qué vas? Tú quédate aquí Si tú te dan Tienen que venir ellos ¿Ves? Si vas, ¿ves lo que pasa? Que me lo cargo Porque soy el puto fager Lo ha matado a Ash Lo he matado yo, perdona Se pone Ash matado Hay un Kran nunca lo pille Es que te destroza Te estoy curando solo a ti Cuidado Madre de Dios Eso sí Ahí sí que lo has matado tú Ahí lo has hecho muy bien Pero Josema Josema Cuando te pongas tu ulti ¿Qué? Avanza O sea, ve hacia delante Tu ulti es para empujar O sea, te pones tu ulti y avanza Si vas hacia delante Logro desbloqueado Recompensa nula Vale Algunos logros no tienen recompensa Ay, no tengo para curarte ahora Ojo detrás Me ha matado Es normal Adios Ash Hombre, aún podemos Vamos bien, ¿no? No vamos mal No, sí Esta la ganamos Segurísimo, además Solo tenemos que aguantar un poquito más Sí, sí, sí Esta está ganada Un minuto Claro que la ganamos Ay Ayer estaba viendo El programa este de Arturo Valls ¿Cuál? El del tío este que O sea, van haciendo preguntas Y si fallas muchas Te caes en un hoyo Ah, ahora caigo Ahora caigo, eso es todo Le hacen una pregunta a uno Que es súper fácil No sé qué pregunta era Y dice el tío Guau Y dice ¿Me da tiempo a hacer un chiste? Y dice No, pero contesta Y se pone el tío a hacer el chiste El chiste es larguísimo Y va y falla Y en plan Vale Es pero Pero era de ayer O era de reprogramación De ayer creo que era Porque eso me suena a ver Lo he visto ya Ah, a ver Lo mismo Lo mismo era repetido Pero Eso me suena a haberlo visto Lo de Voy a contar un chiste Que se equivoca luego ¡Hey, Bob! Bob ha muerto, Bob ¡No, Bob! ¿Ganamos? ¿Ganamos? ¿En serio? Lo han cogido ¡Lo han cogido! ¡Ope! ¡Qué asco! ¡Para! Vamos bien, vamos bien, vamos bien No, hay que... ¡Uf! Tiempo extra Pero se está acabando Ya, pero... Tienen el tiempo extra Llegarán al siguiente punto Llegan, ¿eh? O nos reagrupamos O al siguiente punto llegan No sé qué... Júntate con la gente Busca a alguien Y quédate con él Llegan, llegan, llegan Llegan, llegan, llegan Llegan, llegan Me da igual Dos minutos para que lleguen al siguiente A ver, este es el más fácil de defender Pero, uff Se puede liar Tienen al bastión sobre el... A ver, José, ¿cómo te lo explico? El robot sobre la... Sobre la torreta La tienes que matar tú ¿Dónde está la torreta? Encima de la carga Pero eso la puedes matar tú O sea, tienes que intentar tirarte... Y cogerla Si la coges... De eso, si la coges desde fuera Madre mía, como eres tan bueno matando a Genji Si la coges desde fuera A que el Bob es enemigo, ¿no? Sí Y tanto que es enemigo Van a llegar Ah, no, estamos en... Es que el Bob... Madre mía He vuelto Nooo, me cago en la leche Llegan, llegan, llegan A lo mejor llegan Quizá Tú ahora simplemente corre y métete Corre y métete siempre Métete, 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 métete No mueres, no mueres, no mueres Métete, métete, métete Han llegado Nooo, quedan dos metros Venga, 30 segundos, Ángel, aguantamos Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Nada, nada, nada Pero Sombra, ¿qué haces? Métete, métete Tú métete en el punto Métete Se ha comprado una skin de Ashe Sí Joder, porque siempre ganó a ella la... Bueno, con el Bob ese Pero... Ah, pero ese ha sido nuestro Ah, pero es otra de esas ultis que no necesita que estés presente siquiera para que te salga bien Las peores Lo cambiarán pronto, ¿no? Digo yo Le bajarán un poco los stats Pero... No sé cuánto Algo Un pelito Caja de botín ¿Quién me ha invitado? Un señor Rechazar Vale El día de Halloween Continúa, continúa, continúa Que cuando tengas mil monedas de esas te puedes comprar una skin dorada de rojo La que más te guste Hay un castillo de fondo ¿Qué dices? Que sí, que sí Qué castillo Mañana vemos que a las 11, ¿no? Hoy es sábado Madre mía Qué rápido se ha pasado el día de hoy Y el lunes a clase No he hecho... No he hecho nada Me cago en la leche Sí, ¿tú el lunes curras? No ¿Tú curras algún día más? No Ya, de momento no Hasta que yo me... Es que me ha apuntado a curso del Cervez de momento ¿Curso D? ¿Curso D? Curso del Cervez Son unos cursos que da el ayuntamiento Que a la vez que te sacas un título te pagan Y es en plan de Oye, pues De momento Ah José, más en modo ahorrador Sí, de momento Escúchame Estoy cagado Te lo digo yo O sea, porque estoy... A ver Es que estoy acostumbrado a tener Aunque sea un sueldo Aunque sea nada Bueno, nada Bueno, pero a ver Pero, o sea No es distinto a mi vida Que le dices Papá, mamá Ya no puedo daros más Y ya está Deja de comprar Es lo que les he dicho yo Oye, mira Yo de momento tengo pasta No voy a pedir pasta Pero En el momento que no me quede Porque en algún año se me acabará Porque Tengo pensado apuntarme a un FP, ¿vale? Y el FP son cuatro euros Cuatro años Sí Y en cuatro años La cosa se acaba Está claro Ah, cabrón Vale Y le he dicho Cuando se acabe Mami, papi Yo os quiero Bueno, pues ya está ¿Qué te van a decir que no? Son tus padres No me van a decir que no Está claro Son tus padres Están obligados Sí A ver No sé hasta qué punto De hecho Los estudios me los voy a pagar yo Porque tengo pasta Y digo No vas a pagar tus estudios Los pago yo Sí, sí, sí Está bien Está bien Ahora estoy Tocado por eso Porque como estoy acostumbrado Es en plan de Yo me acuerdo Hoy, por ejemplo Yo 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 sabes que fumo Vale Me dice una Me das un cigarro Y digo No, que me lo he comprado Y me tiene que durar Y hace Uy Vale Y digo No, o sea A ver Es que siempre doy Pero es que Este me tiene que durar Lo siento mucho Mía, esta es la casa de D.Va Aquí ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Aquí ¿Y cómo lo sabes? Porque sí Porque hay un Porque hay Porque hay Vídeos De animación Y esta es la zona de Vídeos de animación Donde se está tocando En su cama No, José Oficiales de Overwatch Es un bastión Lo que hay arriba No es Brigitte ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonta eres! Y ya está Ha muerto Vigila todos los lados, eh ¡Viene D.Va! Y bien que hace ¡Adiós! ¿Qué pasa? Reinhardt ¿Dónde está? Aquí, en medio Pues no lo ve ella Te lo juro ¡No, no lo has visto! Pues no es grande El, 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 el Cabrón Pues no es grande Reinhardt Y no lo ve Que te calles, hombre Está muerta Widowmaker Yo sigo aquí En el círculo Sí, sí Tú quédate En el círculo Me da pena Ser el de nivel Más alto Mira ¡Ay, qué tonto eres! Pegarle En la boca Madre mía Cómo le he dejado Adiós, D.Va Te quiero, pero A lo mejor ¡Racha de 5 asesinatos! A lo mejor Soy el mejor jugador De esta sala ¡Racha de 5, chaval! ¡Súpera eso! Racha de 8 Pero tú te callas Que tú tienes más nivel Tú, tú Tú usas hacks ¿Yo uso qué? Pero tú eres tanque Yo soy support Se supone que tú Eres el que más daño hace Cuidado con el bastión Eso sí que nos puede liar ¿Dónde está? Ah, no Es... Era sombra Tengo la... Ah, ahí está Ganamos ¡Muere, D.Va! ¡Muere, D.Va! ¡Toma! ¡La he matado yo! No, la he matado yo Joreas es eliminado Pero... Pero... Arriba a la derecha Se ve quién le da el golpe final Lo importante es quién le da el golpe final Tú eres una perra Pero te gusta ¿Qué dices? ¡Colgado! ¿El qué? Ah, cuando hablan es porque hay lore Es que Overwatch ten un lore Super guapo Que claro, tú has llegado muy late Y como que no estás a todo Pero hay un lore super guay Y mi lore es que estoy en el apocalipsis No, tu lore es que eres... O sea... Un botante Australia es como un vertedero ¿Vale? A los creadores de Overwatch no les gusta Australia Australia es una isla de mierda Entonces, hay como una zona que es... Australia es Mad Max ¿Vale? Vale Australia es el mundo de Mad Max Pues tú eres un ladrón de allí No tienes más lore Ah, o sea que encima soy malo Eres... Claro Eres malo neutro O sea, en plan Eres malo Pero no malo de los verdaderos malos Eres malo porque... Porque tiene que haber de todo Adiós, Britt Adiós, Ash Uy, casi te mato Me mató dentro ¿Me quedo dentro o...? Buah, chaval Llegó a matar al soldado Y te haces una paja a mitad directo ¡He matado a tres personas! Alma, mira Me acababa de explotar Twitch ¿Pero para mí o para el directo? ¿Tú lo sigues viendo? Yo sigo... A ver, no estoy viendo... ¡Se me ha caído internet! A lo mejor me desconecto No me jodas Bueno, a ver, al menos el Wi-Fi A ver... No, el del cable sigue yendo bien ¿Ángel? ¿Josema? ¡No me asustes! ¡No me asustes! Mientras... A ver, antes se me cae el juego Que el Discord O sea, que mientras siga poniendo jugar Aquí, para Yo me pongo... Tengo detrás de esto Y voy haciendo... Es muy guarro Pero, coño No, no Este juego se lo van a guarreando A ver, estamos en Quick Match En competitivo Es que no vienen En competitivo hay cosas que está mal visto hacer Pero en partida rápida Haz lo que te dé la pena En competitivo Echar a alguien al vacío No, no Eso está muy permitido O sea, a ver Está todo permitido Me refiero a, yo que sé Cosas como Bastion, Orisa y tal Y todo lo que O sea, realmente es que La gente que sabe jugar Hay trucos que no funcionan Ahí vienen quitándonos el punto Sombra Qué buena Ya no, ¿no? Tú quédate en el punto Quédate en el punto No, es que estaba aquí quitándolo Tengo 675 de vida No, 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 no No tenía que haberlo activado He dudado Vas a morir Intenta hacer el máximo daño posible Lo he intentado Pero vaya que nos los cargamos y A ver Vamos a 89 No me jodas A ver O sea, son malillos Te lo concedo Pero Nunca, nunca Menosprecia a tu enemigo Ese A es suyo o nuestro O sea, perdón Ese Bob es suyo o nuestro Perfecto Ese enemigo es nuestro Además Bob quita el punto O sea, Bob Es como un personaje O sea, si pones a Bob Aquí en el medio Hace contest Está rotísima La ulti de Bob Mira, a que me saco la play Toma Mira, vas a ver Vas a ver Vas a ver lo que he hecho Mira Y al muerto Llegas a cargarte entonces a ese Yo a matar Votame, votame, votame Ah, yo me voto a mi mismo No, perdona Las cosas no funcionan así Mira, te habían votado dos más Quiero jugar con As Podemos ponernos el sin límite Mira, vamos a jugar todos con As Venga Espera Este Mira, vas a ver Como ahora vamos a hacer Todo Ases Y tú el otro O sea, este es el modo sin límite Este es el modo en el que Cualquiera puede coger Cualquiera puede coger cualquiera O sea, puede saber todo Ases De hecho, cuando hay un personaje nuevo Sí Cuando sabe cualquier personaje nuevo Antes de ponerlo En la Para todos Lo ponen en la región de pruebas Míralo Y en la región de pruebas lo puede probar todo el mundo Entonces, en la región de pruebas está este modo Y una partida rápida Somos defensa, todo Ases No tenemos ni más Chaval, tenemos la mano Gana O sea, tenemos tres Ases Padum Ya, pero ellos serán seis Madre mía Seis bobs, imagínate Sí, sí, sí O sea, que sí Pero me gusta un montón el rollo carabina ¿Qué tal? ¿Has seguido con el Red Dead? Sí, sigo jugando con el Red Dead ¿Y qué tal? Pues muy guay La verdad No me lo paso, eso sí Es que es como muy largo A mí me gusta Mira, si le pegas a las patatas Se desplantan Ah, no Ah, pues vale Ya parece que sí Que sí, que sí, que sí Bueno, ven, va La cosa del Red Dead es eso O sea Llevo No sé cuántos días he jugado Y horas Le he echado horas Pero Llevo un 50,4% De la historia Todo lo demás son O sea, a ver Llevaré muy poco de la historia Pero todo lo demás son secundarias Que sí Descubrimientos Y no su puta madre A ver Quita en medio, gordo Tienen Widows Widowmaker va a ser la definición De la enemiga de Ash Tío, que no te pongas delante mía Josema Que no veo Que lo tengo que apuntar Tú no Ten cuidado que han tirado la dinamita Cuidado No lo doy a nadie Oye, jugamos o No, si es que Si se han puesto todo As O sea, As no es de avanzar mucho Ellos tampoco pueden avanzar ¿Puedo avanzar yo? No, no, no Que te matan Josema Vuelve, vuelve Josema, Josema Josema Que no, que no, que no Que te quitamos en el punto Bueno Oye, mientras te funcione ¿Sabes que están todas ahí? A mí me hace gracia la que salta De naranjo, de limón De naranjo, de limón Hay una que está dando saltitos De naranjo, de limón De naranjo, de limón ¿Tú conoces el chiste? No ¿No? ¿El del enanito? Tiene mucho olor ese chiste Pues esto es uno Un enano que va a un bar Y entonces llega A la barra Y salta y hace Dame una Fanta Dame una Fanta Dame una Fanta Dame una Fanta Y ve que nadie la atiende Dame una Fanta Dame una Fanta Y entonces se aleja un poco Y ve A otro enano haciendo De naranjo, de limón De naranjo, de limón De naranjo, de limón Te has quedado, eh Molaría que Ash pudiera O sea, romper la dinamita De los enemigos En serio, es ridículo esto O sea, no van a venir Porque son Ash Jope, ¿cuántas vas a matar? Yo qué sé Te estás poniendo mal, Kiko ¿Sí? Mira, te ha matado Te ha matado Widowmaker también Pero tú estás matando a alguien ¿Cuántas he matado yo? No sé Yo he matado una ¿Cómo se miraba lo de...? No sé Yo tabulación Tú no sé ¡La leche! 89% No sé No sé lo que es el 89 Muerte es una ¡Ah! Medio Lo sabía que me iba a dar Estaba muy quieto Si te quedas quieto te dan Ya digo Vamos a ganar Solo porque nos están acercando Porque estarán probándolos Claro Pero No sé Si no vienen Pues nada Nadie gana Nosotros tampoco avanzaremos Y ya está Bueno, te tenemos a ti O sea que Tú sí que avanzarás Es que son Cuatro bases Y Widowmaker Entonces por mucho nivel que tengan No, pero... No, pero... En el meta O sea, no sé En el meta de haber probarla por probarla La gente sí que avanzaba con ella Pero porque usaba mucho más el tiro de... El tiro este de... O sea, disparas sin apuntar Disparas sin apuntar Pierde un montón de precisión Y hace menos daño Pero disparas más rápido Voy a probar yo a... ¿As? No, que perdemos ¿Algo que tenemos bueno? La estoy cogiendo ¿Qué eres tú? Ah, que no es la que... ¿Ves? Que nos quitan Voy, 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 voy Y encima tiran a Bob Perdemos Perdemos No me lo creo Lo han tomado ¿Para qué tiras a...? Es que ¿Para qué te coges a Josema? Me cago en la hostia La culpa será mía La culpa es... ¿Para qué te la coges? ¿Te he dicho que te la cojas? Claro, han entrado Y han tirado a todos sus Bob O sea, que ya Nada, nada Quédate en el... Lo tenían planeado Madre de Dios Qué asco ¿Ves? Ese tío ha dicho Bueno, ya la he probado Adiós Y se ha desconectado Que ya ha vuelto, eh A la tuya No sé Habrá que ver cómo se... Cómo entra en el meta Si como francotiradora O como ataque de... Es que antes también había Ponía Héroe de ataque Héroe de defensa Ahora simplemente es héroe de daño O sea, hay héroes de daño Héroes de apoyo Y héroes de... Entonces, por ejemplo Widowmaker era un héroe de defensa No de ataque Es la peña Para atacarnos Y cogía a Widowmaker Pues nada, tío Si vais vosotros Hostia, pero... Hostia, pero... Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Hay patatas por todos lados Hay patatas Y melaza Ya no me sé más Quieren probar Ya verás Calentitas están Deliciosas también Con relleno Y dulce miel Hay patatas Y melaza La mejor canción del mundo Así te lo digo Ni purpurina Ni rollos Toma headshot Mucha gente Visto yo por ahí Además en la recarga Del arma Me gusta un montón Ahí se iban a entrar Probablemente En realidad ¡Hala! ¿Dónde estáis vosotros? No sé Cógete a Ash A ver qué pasa ¡Aaah! ¿Qué dices? Ojo, ojo, ojo Pero ¿Por qué os avanzáis tanto? O sea, yo qué sé ¿Y cómo vamos? ¿Defendiendo? Oye, pues no hace falta Ni apuntar Ni apuntar ¡Oh, no! Al parecer sí Perdemos 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 Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí A medida que avanza la partida La gente se va pillando Ah, y una vez A este juego jugué O sea, el modo este Jugamos con seis brigits Y el primer punto Lo capturamos tan rápido O sea, murieron todos No le he hecho tiempo Hacer nada Luego ya se cogieron Otro tipo de personajes Y ya Bueno, pues en la boca Te da Estamos defendiendo, ¿no? No, sí No vamos a perder Ah, me voy a probar el Ash ¡Que no! ¡No, no, 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 no! Se han cogido una D.Va Me ha matado Me ha matado Me ha matado uno No, por favor ¡Que sí, que me ha matado! ¡Corre! Hay un Red Hot También Ah, no Una D.Va ¡Au! Mi propia dinamita Me hace daño Es comprensible No ¡Bop! ¡Haz algo! Sí, hemos ganado Ahora hay otra, ¿no? ¿O...? No, ya está ¡Joder! Cuantos musculosos Uy Nosotros les hemos Parado el El punto Mentira, hijo de puta Me ha matado 52 minutos De directo Tírala, Bob Ya verás Vamos a jugar Un ratete Abra Ojalá No, tío Sí, tío Que te quiero enseñar Cositas Como que cositas Ya verás Joder, como te hagas Comprar personajes Vamos a jugar a Es que Una más De partida Va, una más Es que me apetece Un montón De Overwatch Ahora Que si juego Una competitiva Más Me meto en oro Bueno, si la gano A lo mejor la pierdo Que es lo que va a pasar Maybe I'll be Tracer And I wanna be Tracer What about Widowmaker? I'm already Widowmaker Yes, how we Bastion Nerve Bastion So, what a Winston I wanna be Winston May I be Genji I'm already Genji I'm gonna choose Macri I'm ready to pick Macri I have my idea What's your idea Don't you say I'm gonna go mi Merci Me acuerdo Ah, eh, Madelavis Ay, hay otra persona Viéndonos, hola Por Dios bendito, cállate Dime que no es la mejor opening del mundo Es bonita Es broma, es mejor el Yari Kirenai Yari Kirenai, Yari Kirenai Tú tienes puesto alertas, ¿no? Sí En plan, si yo ahora hiciera Ay, es que no puedo, pues no tengo la O Uh, han tocado el timbre de mi casa Oh, Dios mío, no No ¿Quién? Dios mío, se acercan Oh, boom, boom, boom No 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 me entendés, carajo Pues eso, lo que te iba a decir Que hablé con el tío que me hizo el ordenador Y me dijo No, si el de sagrado Ah, vale, ese Me dijo, no, si tu ordenador puede tener hasta cuatro monitores Y yo en plan ya, pero Yo, ¿para qué quiero cuatro? Yo voy a ir ahí Y pedirle a ese tío Seguramente En un tiempo largo Dentro de un año Dos, tres, cuatro Joder Una 1080 Y un nuevo procesador Y básicamente O sea, en vez de pedirme En vez de comprarme un ordenador nuevo Le vas a meter nuevas cosas al viejo Mejorar O sea, en plan Subirle el nivel a mi ordenador Mejorar lo que tiene Formatearlo Y entonces ya Decirle exactamente Lo quiero Para streamings Y para ¡Ay, hay francos! Sí Ya no hay No te metas No te metas No te metas No te metas Me detengo en cuidado Ahora, ahora, ahora Métete ahora Ahí, ahí, ahí Mata al payaso Que por cierto Ese payaso es tu amigo Me refiero ¡Hasta luego, amigo! En el log de Overwatch Estáis El payaso ese y tú Ah, el payaso también es de Australia O sea, no es un payaso O sea, es que la skin del payaso Es una O sea, es una skin Pero el payaso no es O sea, en realidad Es un tío y ya está Lo que pasa es que recuerda mucho al Joker Me muero Pronto Uy, muchas gracias En la boca ¿Ya? Ya, ahora el B Ah, vale Creía que era en plan de Ah, el siguiente No, ya está Espera, no sé Que están haciendo estos ¿En serio? Aquí hay uno que no sabe jugar Aquí hay un tío que no sabe apuntar No sé con qué periférico está jugando Pero no sabe apuntar Y As tampoco Adiós As Vas a morir Bueno, ahora sí que hemos ganado Fíjate Ha sido rápido Vamos a echar otra No, vamos a jugar a Brawlhalla Pero que ha sido muy rápido esto Esto no ha contado como partida Brawlhalla, Brawlhalla Que no cuenta como partida Hemos dicho una Brawlhalla No Eh Ángel Brawlhalla Brawlhalla Se hablan 10 personas Una mierda Hijo de puta No, en serio Es muy rápido esta partida Brawlhalla 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 Ay, Dios mío Brawlhalla Cuelga O sea, corta el directo O sea, el vídeo Sí Que cuelgues O sea, ma Voy, 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 voy Cojones Hasta luego